Bueno, pues después de haber visto lo que es un array, el siguiente paso es ver lo que es una matriz bidimensional, vamos a ver las dos dimensiones por no entrar en más, pero te explicaré cómo hacer más dimensiones. Y para entender de qué forma son útiles este elemento, el de las matrices, vamos a seguir con el ejemplo que estamos viendo hasta ahora y te explico en qué casos podrían resultar útiles. Mira, estamos viendo que tenemos un tren y hemos dicho que vamos a tener un array para en cada vagón guardar cuantos pasajeros hay dentro, ¿verdad? De esa forma es como si tuviéramos varias variables en una sola, con un solo nombre, con ese array. Ahora digamos que además de yo saber qué pasajeros tengo en cada vagón, también quiero saber cuántos asientos hay en cada vagón, para así calcular pues qué porcentaje está ocupado, cuáles me quedan libres, en qué sitios más se sienta la gente, en fin, para hacer cálculos yo necesito saber, aparte de cuántos pasajeros hay, también saber cuántos asientos tengo. ¿Qué haría entonces? ¿Otro array diferente que diga número de asientos? Y tendría por un lado el array con los pasajeros y por otro lado el array con los asientos? Podría hacerlo, pero sería más complicado, tendría que tener dos arrays independientes, es mejor si toda esa información la tengo en una misma, en un mismo nombre. Eso es una matriz, un conjunto de arrays, así que mientras que un array es un conjunto de variables, una matriz es un conjunto de arrays, que a su vez será un conjunto mucho más grande de variables ¿no? pero principalmente es un conjunto de arrays. ¿Cómo se crean las matrices? Bueno pues mira, igual que los arrays aquí ponemos estos corchetes, que dice que aquí vamos a tener varias variables en una sola, pues si yo le pongo otros corchetes más, aquí diríamos que ya tenemos una raíz de arrays, de esta forma esto es una matriz, y de la misma forma que un array tenemos que decir en primer lugar, cuál va a ser la cantidad de variables que tenemos en una dirección, que aquí eran cinco, aquí lo ven en esta dirección, pues en este caso tenemos que indicar cuántos arrays vamos a tener en la otra dirección, es decir, es como si acá pudiéramos poner de cada una de estas variables, aquí crear otro array más, y extender de cada una de estas, otro conjunto más de variables, así que es como si acá yo creara y dijera más, en este caso he añadido dos direcciones ¿ven? dos variables en esta dirección, si yo aquí pusiera un 2, esto se correspondería a esto, de forma que aquí para hacernos entender, esta columna sería la posición 0, y esta otra sería la posición 1, de esta forma aquí yo ya tengo mi matriz de dos dimensiones, de cinco por dos, son las dimensiones de esta matriz, cinco por dos, que es lo que he creado, cinco por dos, y ahora ya tengo simplemente que guardar los datos en cada una de estas coordenadas, así que por ejemplo, si yo quiero utilizar la columna primera, la columna 0 para decir cuántos asientos hay, y después la columna 1 para decir cuántos pasajeros hay sentados, ya sería muy sencillo, es como si lo entendiéramos de la siguiente forma, en el vagón número 3, que es el índice 2, en la coordenada 0, puedo decir cuántos asientos hay, y en la 1, cuántos están ocupados, en el vagón número 4, que es la coordenada número 3, en la columna 0, digo cuántos asientos hay, y en la 1, cuántos hay ocupados, así que yo ya, me administro, y decido que la primera columna, la utilizaré, para especificar el número de asientos, y la segunda, para especificar el número de pasajeros, ¿cómo se hace esto?, bueno, pues variamos así, por ejemplo, si yo aquí pongo esto, digo que, el primer vagón, el número de asientos es 25, aquí lo he puesto, y si quiero decir cuántos pasajeros hay, pues entonces, lo que hago referencia es al segundo índice, ya que digo que están ocupados por 20, y lo mismo puedo hacer con el siguiente vagón, por ejemplo, vamos a rellenar el último vagón, el último vagón, diríamos que, el último vagón sería este, el índice 4, en la posición 0, digo cuántos asientos hay, vamos a decir que en este vagón hay más asientos, hay 40 asientos, y pasajeros, vamos a decir que hay, en el 1, aquí, vamos a guardarlo, vamos a decir que hay 30 pasajeros, lo mismo haría con el resto de vagones, así que, estas matrices nos pueden servir para muchas cosas, se pueden guardar, por ejemplo, coordenadas, son muy utilizadas en los juegos de tableros, puesto que, en realidad, esto es como si dijéramos un tablero, de 5 por 2, pero si el juego es de 8 por 8, pues yo aquí crearía 8 por 8, y tendría mi matriz de 8 por 8, las matrices son muy útiles, son muy necesarias para muchísimas cosas, en las que necesitamos tener conjuntos de datos, que están relacionados entre sí, para no tenerlos en arrays diferentes, o en variables independientes, sino todas juntas, para que estén ahí combinadas, bajo una misma estructura de datos, así que, las matrices, tienes que dominarlas, en el siguiente vídeo, donde vamos a comenzar a ver bucles, trabajaremos con ejemplos de matrices, para que nos sea más fácil, pues captar esta idea, que es muy potente en Java, y que tienes que manejar sí o sí, y también en el futuro, intentaré poner ejercicios de matices, para que le agarres mejor la onda, ¿ok?, vamos a avanzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.